Oh, ahí, ahí, ahí Hace unos días subí un vídeo en el que Este y yo fabricábamos unos focos de fotografía Caseros y dije que eran para unas fotografías de interiores Que teníamos pensado hacer. Vale, pues estas son esas Fotografías. En el vídeo de hoy me gustaría imitar Fotos de las portadas de discos famosos La idea sencilla es intentar que la foto quede Lo más parecida posible a la foto original de la portada Del disco. Y no me voy a enrollar mucho más porque el vídeo Seguramente va a ser largo. Así que Vamos a ello Vale, pues la primera fotografía Que vamos a imitar va a ser la de la portada del disco De Queen 2 de Queen. Que es la fotografía con la que Surgió esta idea de hacer un vídeo imitando Fotografías de portadas. Nos hemos venido a casa de Víctor Porque no tenemos ningún estudio fotográfico ni nada Y como su casa es bastante grande vamos a ver si encontramos algún sitio Oscuro para poder realizar la fotografía En condiciones. Os voy a ir dejando aquí abajo En la esquina la portada del disco que estamos fotografiando Para que veáis todo el proceso. Y sé que estaría Guay grabar todo el proceso que conlleva la fotografía En sí. Pero yo grabo y hago fotografías Con la misma cámara que es esta que estoy grabando ahora mismo Y molaría pues grabar el momento exacto en el que Tomamos la fotografía. Y no me queda otra opción que utilizar El teléfono móvil que es con el que grababa Antes de comprarme la cámara. Pero solo durante los trozos que estoy Utilizando la cámara para hacer la foto. Así que vamos para adentro Y a ver como sale Estás enfocando la pared. Así está guapa pero se ve la foto O sea, se ve la pared. A ver, así la pared no se ve Mucho y luego con la foto solo. Espera, ¿cómo está uno? Primero vamos a colocar la cámara del trípode Para hacer la foto vamos a hacerla con el 50 milímetros O con el 35. Ya veré, depende de cómo quede ¿Habéis visto el ponte ahí debajo? Vale, espérate Que alguien ponga el flash. Voy, mi señor ¿Habéis visto? Ponte el medio Vale, vale, espérate Oh, ahí, ahí, ahí. Yo creo que soy mejor el mío Voy a hacer una foto de prueba. Para hacer la fotografía Vamos a vestirnos todo de negro porque las fotos De final van de negro. Y ya sé que he dicho Que íbamos a utilizar los focos que hicimos En el vídeo anterior, pero para esta foto en concreto No hace falta. Y vamos a utilizar los flashes del móvil O sea, yo tengo que estar así Necesito ver la foto original para ver la distancia que hay Entre unos y otros. Nico, saca el puto móvil Oh Como tenemos diferentes alturas Víctor se va a subir encima del skate Y nosotros nos agacharemos un poco porque Nico y yo no somos iguales No nos estremos en lo que es la cara de este lado Y este lado se les ve menos porque el garucho lo veía No, justo arriba porque si le veo los ojos te vayan bien, mira Pues así más o menos, ¿no? Lo que pasa es que incluso tendrías que estar más para arriba, ¿eh? ¿Te hace falta? No, no Hace falta dos flashes. Uno para Víctor y otro para ti Vale, el flash, Justin, si lo puedes subir más Eh, 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 eh Está rico, está rico, está bueno Como te rías te parto los pies, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ya la cámara ¿Qué va siendo ahora? Ahí mejor Vale, pues primera foto hecha Y nos despedimos de la primera foto con estas preciosas vistas Bueno, y ahora vamos a por la siguiente foto Que seguro que os va a molar bastante Vale, pues para la siguiente foto vamos a recurrir a nuestro amigo y vecino Justin Bieber Y vamos a hacer la foto de la portada del disco de Purpose Purpose o como se llame Purpose no cabe, tío Purpose no cabe, tío, esto Purpose Ahí Y para ello vamos a utilizar el cuerpo hercúleo de nuestro amigo Adrián Adrián, ven aquí Jamba, chaval Jamba que va a salir Así Porque tanto el cuerpo como la cara El pelo más que nada se parece a él Y como se puede ver en la fotografía Tiene pintado una raya así O una Y, no sé qué exactamente De color blanco Y así que vamos a proceder a pintar a nuestro amigo Y vamos a ver lo que sale de aquí Para esta foto sí que vamos a utilizar los focos de fotografía que hicimos En la foto original tiene pulseras en la mano derecha Y en la izquierda tiene el reloj Que hombre se ha caído todas las pulseras de goma que tienen para ponerse a ver A ver, es que el problema que tiene la fotografía es que tiene demasiado Photoshop Entonces lo único original que vamos a hacer es Adri Más la pintura del cuerpo Más las pulseras Y poco más Los tatuajes, el fondo y las letras Va a ir todo por Photoshop Vamos a utilizar pintura acrílica para el cuerpo de color blanco Y vamos a ponerlo en un plato recubierto de aluminio Porque somos profesionales Ahora va a salir aquí, chaval Va a parecer esto una película No, 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 para, para Peñate un poco, echate un poco de la cara así para arriba A lo mejor los pendientes te los tienes que quitar Venga va, vamos a quitarnos las arañas A ver, la marca de aquí Me quedo gordo Me parece que me voy a superar Voy a quitar esto de aquí Te reduzca yo un poco de pecho Un cuadrado Sí, un rostazo así ¡Ah! ¿Te ha abriado? Noto como se seca, tío Un poco de aquí, ¿no? A ver A ver, quita Vale, pues cuerpo pintado La foto tiene un lado más oscuro que otro Así que vamos a utilizar el foco que se le cayó a Adri Que es, que tiene menos potencia que el otro Para compensar un poco la luz Y vamos a proceder, ¿no? Vale, como la foto anterior vamos a proceder a utilizar la cámara del móvil Aunque sea un poco meh y haya mucha diferencia Pero bueno, no tengo otra cosa En este caso vamos a utilizar el 35mm Porque la distancia que hay de la cámara a la pared No es mucha Así que el 50mm no merecería la pena Vale, pues foto hecha Y cambio de cámara Yo de... ¡Ah! Hostia, sale entero, ¿eh? Bueno, pues la fotografía ya la tenemos hecha Y ahora falta editarla en Photoshop Así que nos vemos en el ordenador Vale, pues ya estamos por aquí Acabo de terminar de editar la foto Y voy a enseñaros un poco lo que he hecho Vale, pues aquí tenemos la foto original Tal cual la habíamos hecho Y lo primero que he hecho ha sido meterle los filtros desde cámara RAW He desaturado la imagen Le he dado brillo en algunas partes Como el pelo, por ejemplo Y le da sombra a la parte izquierda de la cara Luego lo que he hecho ha sido un poco limpieza rápida del cuerpo Y lo que he hecho es subir estos dos brochazos Porque no se veían, estaban aquí abajo Luego lo que he hecho ha sido añadirle la R Que he buscado la tipografía y la he colocado aquí Luego hemos recortado la imagen y le hemos aplicado el fondo El cual he buscado en internet fondo gris Y le he añadido un poco de viñeteo en las esquinas Y un poco de brillo en el centro Luego lo siguiente que he hecho ha sido darle un poco más de brillo a la piel Porque estaba un poco oscura Y aquí he empezado ya a añadirle los tatuajes El primero que le he puesto es este de aquí El de los lúmenos romanos Luego el siguiente es la cruz que tiene en el pecho La cual no se ve, pero bueno, ya lo he puesto por si acaso Luego el brazo derecho, el brazo izquierdo Y la corona Luego he empezado ya a hacerle los dibujos que había en el fondo de color blanco Luego también tenía unos dibujos de color gris un poco más apagados Los dos fondos los he dibujado con esta tableta gráfica Y luego ya pues para finalizar las letras del disco Y pues en principio ya estaría Os dejo la imagen por aquí en calidad máxima Y por cierto, seguramente lo diré al final del vídeo Pero lo digo ahora por si acaso Si me hacéis el favor de escribirme en los comentarios Cual de las tres imágenes os ha gustado más Os lo agradecería mucho la verdad Para saber cual de las tres es la que mejor ha salido Solo con poner A, B o C sobra Pero vamos, lo digo al final del vídeo también Así que vamos a por la última foto Que la vamos a hacer aquí en mi habitación Así que nos vemos mañana Bueno pues como bien dije ayer Vamos a hacer la última foto aquí en mi habitación Y vamos a ordenarlo un poco Porque... Madre mía Mucho mejor Vale, vamos a por la foto Vale, ya estamos por aquí Vamos a empezar a prepararlo todo Pues la última foto que vamos a hacer Va a ser la del disco de Aladdin Shane De David Bowie Y como el pelo que tiene es muy de los 80 Muy largo de atrás y corto de adelante Y ninguno de los dos tenemos ese pelo Voy a recogerme yo el pelo Básicamente como lo tenía antes Y vamos a hacer lo que se pueda Y vamos a empezar a maquillarme Porque tiene el rayo este rojo y azul en la cara Así que vamos para allá, Adrián Vamos a utilizar los pinceles Que utilizaba yo cuando iba a clases de pintura Y la tableta Obviamente no vamos a utilizar las pinturas de óleo Chavales, vamos a poner la pintura Vale, vale Me doy un rojo ¿No vas a ponerte eso ahí? ¿Por eso? ¿Qué arrastre eso para allá? ¿Que de aquí para allá? ¿Que para allá coño? ¿Es el derecho? ¿Así? ¿Vas a hacer aquí? ¿Qué adelante? Uy, hasta la ceja Madrena A ver, todo parece un morado, tío Vamos a haber traído a alguien que sepa maquillar Esfoliando la cara No sé si está rojo de... ¿Está rojo de... Yo creo que está rojo de... De tanto resumptregal que me... Me siento violento ¿Eh? Me siento violento estaba yo Me siento un poco violento Eh, vamos a empezar por el rojo, ¿no? Vale, a ver No soy un papel, ¿eh? Eh, sí, sí, papel, sí Yo voy a ver Te digo que no soy un papel Me dice sí, sí, mover sí Eh, acabado ¿Ya? Un poco de gracia, pero tampoco está tan malo Es que es muy complicado, tío Para que sea más fácil poder recortar la imagen Voy a poner una hoja de 70-100 Para que tenga un fondo blanco Y así poder recortarlo más fácil Ahora, aquí sí, ahora Ahí tengo que verlo Bueno, voy a hacer esto Pero no, para arriba Mirando para frente Y para abajo Y para tu derecha Y tercera foto hecha Vale, pues última foto hecha Y con esta ya terminamos el vídeo Joder, tengo la carita ya limpita Os voy a dejar aquí las tres fotografías que hemos hecho Y en los comentarios podéis votar A ver cuál es la que más os ha gustado Y si este vídeo veo que os gusta y es apoyado Pues empezaremos a una segunda parte Pero en vez de imitando portadas de discos Imitando portadas de películas Que ya tenemos unas cuantas pensadas Pero... Tiempo al tiempo Y poco más Eso, que si te ha gustado Dale a like Suscríbete Y todo eso que dice la gente esta que sube vídeos Y eso chavales Hasta el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!